Tenemos un presidente que no sigue los temas, tenemos un presidente que no hace que sus consejeros sigan los temas, que es la responsabilidad que tiene un presidente y que está concentrado en cosas que solo le interesan a él y a su imagen personal. Pero no en los graves problemas que enfrentan todos los días, como la red de cercanías, todos o la mayoría de los cántabros. El gobierno no hace su trabajo. Y si el presidente hubiera ido a los ministerios la mitad de las veces que va a las televisiones, pues hoy no estaríamos hablando en Cantabria de este chiste de Gila. Se llevan nuestros trenes a Cataluña, nos diseñan trenes que no caben por los túneles y nos engañan como a chinos durante dos años, porque Pedro Sánchez y sus socios saben que las protestas de Revilla son solo de boquilla. Porque Pedro Sánchez y sus socios saben que al final traga con todo y lo justifica todo. Saben que Cantabria está en indefensión total con el gobierno de Miguel Ángel Revilla. Por eso se atreven. Porque la actitud de nuestro presidente nos deja siempre a los cántabros a los pies de los caballos. La actual secretaria de Estado de Infraestructuras era la presidenta de Adif. El jefe de gabinete del señor Ábalos estaba en el Consejo de Administración de Red y esta inversión en los trenes, en la red de cercanías, estaba en el papeluco. Esto era de altísimo nivel político, por lo tanto. Intentar despacharlo con un cese preventivo de unos técnicos o empleados intermedios ajenos a la dirección, es poner el listón muy bajo ante semejante estropicio, ante este agravio a todos los cántabros.